Bienvenidos al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. En esta oportunidad vamos a tratar sobre, argumentamos la importancia de gestionar adecuadamente nuestras emociones. Para ello, tenemos nuestra competencia, construye su identidad, nuestra capacidad, autorregula sus emociones. Y nuestro propósito de esta clase es, identificamos acciones que nos ayuden a gestionar emociones y su importancia en relación con nosotros mismos y los demás. Pues bien, vamos a reflexionar, sabemos que a lo largo de nuestra historia, de nuestra humanidad, pues ha logrado salir adelante frente a diversas adversidades. No se ha quedado con las adversidades, sino siempre se ha salido, como también lo estamos haciendo en pandemia. Gestionar nuestras emociones es lograr reconocer lo que estamos sintiendo y cómo lo estamos expresando. De modo que consideramos controlar nuestras reacciones ante determinados eventos inesperados y expresar aquello que queremos expresar. Autorregulación emocional. ¿Qué es la autoregulación emocional? Es la capacidad que permite mantener el control de ti mismo, sin reprimir ni guardar las emociones. Es como una conversación interna continuada, que te libera de ser prisionero de tus emociones. Este diálogo contigo mismo te permite sentir emociones de cólera, rabia, alegría o tristeza. Y a la vez, orientarla de manera que no afecte a tu persona ni a los demás. Recordemos que con nuestras emociones, por ejemplo, si tenemos rabia, no podemos afectarnos con nosotros mismos ni tampoco afectar a los demás. Poseerla implica que la persona sea consciente de sus propias emociones, las exprese de forma adecuada y sepa controlarlas cuando dejan de ser necesarias. A nivel conceptual, podemos decir, la autoregulación emocional consiste en un conjunto de procesos internos y externos que se utilizan para monitorizar, evaluar y modificar las reacciones emocionales automáticas que sufrimos frente a determinados eventos. Junto con la regulación de otras personas, se trata de una de las habilidades principales de la inteligencia emocional. A pesar de su nombre, la autoregulación emocional no se encarga únicamente de los sentimientos. Para poder llevarla a cabo correctamente, es necesario ser capaces de modificar también nuestros pensamientos, nuestra experiencia subjetiva y el comportamiento que adoptamos frente a una reacción automática. Nos preguntamos, ¿para qué sirve la autoregulación emocional? Para tres cosas. Para la adecuada expresión de las emociones. No podemos lanzar por lanzar, sino tenemos que expresar nuestras emociones adecuadamente. Segundo, para controlar reacciones emocionales, el control de nosotros mismos y va a llevar para poder solucionar y resolver las emociones. Tercero, para aprender a ajustar a los cambios. Es necesario porque un miedo también me va a llevar a ajustar algunos cambios en mis emociones. Algunas recomendaciones generales que pueden contribuir a la autoregulación emocional. Primero, busca un espacio en tu día para realizar una actividad física, que es importante. Segundo, promueve el contacto con familiares y amigos, no te quedes sola o solo. Tercero, organiza tus actividades diarias con ayuda de un planeador. Cuarto, encuentra canales alternativos para expresarte. Sea arte, sea lectura, escritura o música. Quinto, pide ayuda si concederas necesitarla. Así mismo, hay claves también para la autoregulación emocional, como es naturalizar procesos emocionales, recordar que todo es pasajero, anticiparse al desborde emocional, encontrar espacios de autoregulación, variar temas de conversación, limitar la información de medios y gestionar nuestra atención. Esos son algunos claves para la autoregulación emocional. ¿Cómo me regulo? Muchas veces nos preguntamos. Uno, respiro. Respiro profundamente y inhalo el aire, lo retengo en el estómago y luego por la boca. Identifico las emociones, si son, si me siento triste o me siento asustado o me siento enojado o me siento feliz o me siento alegre o me siento orgulloso. Identificar las emociones, elijo, si algunos ejercicios, puede ser estirar el cuerpo o simplemente respirar profundamente, también pintar, leer un libro o abrazar un peluche que la tienes o escuchar música. Con eso voy autoregulando mis emociones. Resuelvo. Resuelvo ayudando a los demás. Me disculpo. Pido ayuda si es necesario. Pido ayuda, uso mi voz asertiva, reflexiono y además por último podemos decir regreso en labores con tranquilidad. Pues bien, para esto todo es importante dos cosas, lo que es la empatía y la asertividad, que va justamente con nuestras emociones. Pues bien, te dejo estos mensajes. Cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. Lo dice Freddy. Como también, recuerda que la salud emocional es más importante que un cuerpo en forma. Asimismo, no tengas miedo, perdón, no tengas miedo de tus miedos. No están ahí para asustarte. Están ahí para hacerte saber que algo vale la pena. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad.